Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar, Jesús está aquí. Ya no busco a Cristo en las alturas, ni lo buscaré en la oscuridad. Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está, tan cerca de mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar, Jesús está aquí. Yo le contaré lo que me pasa, como a mis amigos le hablaré. Yo no sé si es él quien habita en mí, o soy yo pues quien habita en él. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar, Jesús está aquí. Mírale a tu lado caminando, en las alegrías y el dolor, ahí va el Señor. A tu lado va, siempre al caminar, él es un amigo de verdad. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar, Jesús está aquí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí. 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 Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí. Gracias por ver el video.